¡Oh, pueblo de Utah, de hermosas campiñas! ¡Oh, pueblo de Utah, de hermosas campiñas! Tú eres el ensueño de mis añoranzas Tú eres el ensueño de mis añoranzas De tu suelo yerquen más rebeldías De tu suelo yerquen más rebeldías Como manantiales de aguas cristalinas Como manantiales de aguas cristalinas Juventud no sana de la lejanía Juventud no sana de la lejanía Es naturaleza de la tierra mía No, no es ideal es que de este lampado No, no es ideal es que de este lampado Etéricos vuelan por el firmamento Etéricos vuelan por el firmamento Mujeres graciosas de belleza uralia Mujeres graciosas de belleza uralia Flores fugitivas son mis yuteñitas Flores fugitivas son mis yuteñitas Bellezas del mundo, amores del alma Bellezas del mundo, amores del alma Esa es mi tierra, pura poesía Esa es mi yuta, linda tierra mía Con el valor, con el honor de mi hermosa yuta Lucharemos con de nuevo hasta la victoria Con el valor, con el honor de mi hermosa yuta Lucharemos con de nuevo hasta la victoria Hasta la victoria Hasta la victoria Hasta la victoria